Este video tiene como objetivo el análisis de las reacciones de aluros, el poder oxidante de los halógenos y la obtención de los mismos. Todo esto será demostrado mediante prácticas de laboratorio, pero primero se debe de comprender las características de los halógenos. Estos son elementos químicos no metálicos del grupo 7A, son muy electronegativos, en la naturaleza se encuentran en forma de moléculas diatómicas, tienen un gran poder oxidante. Para la realización de la primera práctica se necesita permanganato de potasio en gránulos, solución de ácido clorhídrico, una pipeta, un tubo de ensayo, un quitasato, un tapón de goma, un tubo de goma, un vaso de precipitados, una placa de petri y el acceso a una campana de gases. Antes de empezar, analizaremos la ecuación correspondiente a la reacción. Se tiene como reactivo el permanganato de potasio y el ácido clorhídrico. Se tiene como productos cloruro manganoso, cloruro de potasio, cloro y agua. Esta es una reacción redox. Al observar las semirreacciones, se evidencia el cambio del nox del manganeso, este pasó de más 7 a más 2, que es una reducción. También ocurrió un cambio en el nox del cloro, este pasó de menos 1 a cero. Oxidación. Esta es la ecuación balanceada. Es importante mencionar que todos los siguientes procedimientos deben ser realizados dentro de la campana de gases. Primero, se añaden los gránulos de permanganato de potasio al quitasato. El contenedor debe estar unido al tubo de goma, el cual desemboca en el interior del vaso de precipitados. Se carga el ácido clorhídrico en el tubo de ensayo utilizando una pipeta. Una vez que se tiene todo preparado, se vierte ácido clorhídrico en el quitasato, que contiene los granulos de permanganato de potasio. Rápidamente se tapa el contenedor usando el tapón de goma. Luego de unos momentos, se puede apreciar la aparición de un gas amarillo en el vaso de precipitado. Este es el cloro gaseoso. El agua, cloruro de manganoso y cloruro de potasio quedaron suspendidos en el quitasato. Para la segunda práctica, se aprovecha el cloro gaseoso obtenido en la práctica anterior. Además de eso, se requiere un mechero de Bunsen, un alambre de cobre y agua. Antes de empezar, analizaremos la ecuación correspondiente a la reacción. Esta es una reacción redox. Al observar las semirreacciones, se puede apreciar un cambio en NOx en el cloro. Este pasó de 0 a menos 1, que es una reducción. También se presenta un cambio en el NOx del cobre. Este pasó de 0 a más 2, que es una oxidación. Esta es la ecuación balanceada. Al igual que en la práctica anterior, esta se debe realizar dentro de una campana de gas. Simplemente se calienta el alambre de cobre y se deposita dentro del vaso de precipitado con cloro gaseoso en su interior. Luego de dejarlo reposar por unos minutos, se vierte el agua dentro del vaso. Es evidente un cambio de color en el agua. Se nota el color turquesa característico del cloruro cúprico. Para la tercera y última práctica se necesitan ácido sulfúrico dentro de un tubo de ensayo, solución de ioduro de potasio dentro de un vaso de precipitado pequeño, agua fría en un vaso de precipitado grande y acceso a una campana de gas. Antes de empezar, analizaremos la ecuación correspondiente a la reacción. Se tiene como reactivo al yoduro de potasio y el ácido sulfúrico. Se tiene como producto al sulfato de potasio, yodo, ácido sulfídrico y agua. Esta es una reacción redox. Al observar las semirreacciones, se evidencia un cambio en el NOx del yodo. Este pasó de menos 1 a 0, que es una oxidación. También se evidencia un cambio en el NOx del azufre. Este pasó de 6 a 2. Reducción. Esta es la ecuación balanceada. Al igual que en las otras, esta práctica se debe llevar a cabo dentro de una campana de gas. Se vierte el agua fría en el vaso de precipitados más grande y la solución de yoduro de potasio en el vaso de precipitados más pequeño. Se coloca el vaso de precipitados con la solución de yoduro de potasio dentro del vaso de precipitados con el agua fría. Dentro de la campana de gas, se vierte el ácido en el vaso de precipitados que contiene la solución de yoduro de potasio. Se nota un cambio de color a marron. En esta reacción, se obtiene sulfato de potasio, ácido sulfídrico, yodo y agua. Como todos los productos, excepto el yodo, son transparentes, se observa que la mezcla final adquiere un característico color marrón oscuro. Se concluye que los aluros reaccionan siempre con desprendimiento de gases por su gran capacidad oxidante. Todas las reacciones que fueron realizadas son reacciones de oxidación reducción, ya que se producen un intercambio de electrones. Dichas reacciones son de gran importancia para la industria, ya que a partir de ellas se sintetizan productos elementales para la misma.